La calificación final asignada a este artículo de crock pot es de 9,2 sobre un total de 10. Por el momento, parece ser el más regalado. Los puntos fuertes son, sabor, versatilidad, relación calidad precio, fácil de usar. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto Instant Pot es de 9,4 sobre 10. Resulta ser el mejor de esta selección. Sus méritos son, sabor, fácil de usar, relación calidad precio, antimanchas. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La nota final otorgada por este artículo de MULINEX es de 8,8 sobre 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Estos son sus puntos fuertes, versatilidad, relación calidad precio, fácil de limpiar, maniobrabilidad, fácil de usar, antimanchas. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto CECOTEC es de 8,8 sobre 10. Actualmente es el más deseado. Las principales características son, maniobrabilidad, relación calidad precio, sabor, fácil de limpiar, fácil de usar, versatilidad. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Orbegozo ha recibido una puntuación final de 9 sobre 10 para este artículo. Lo calificamos como la mejor opción. Sus cualidades son, fácil de usar, versatilidad, fácil de limpiar, relación calidad precio, sabor. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. ¡Gracias!